¿Cómo se controla el consumo? Porque claro, al ser virtual, digo, está en la nube, no lo vemos, digamos, ¿dónde está mi dinero? ¿Cómo vais a pensar resolver ese tema? Pues, como hemos dicho antes, es un servicio totalmente digital. Entonces, lo que hemos planteado es que el cliente sea autónomo en la gestión de este producto. Por ejemplo, aquí en la tablet podemos entrar en el administrador de clientes y tú puedes gestionar el producto. Tú, en esta pantalla, accedes con tu usuario y tienes aquí tu producto de batería virtual. Entras en la pantalla y lo que ves primero es tu saldo y tus movimientos, últimas entradas de saldo y salidas de saldo. Y en esta otra pestaña de configuración tienes todas las viviendas que son susceptibles a beneficiarse de ese saldo. Tú seleccionas y deseleccionas. O sea, perdón, ¿puedo poner más de una vivienda, por ejemplo? ¿Tengo otra casa en el pueblo? ¿Puedo dirigirla ahora? ¡Fantástico! Para aquellos que tengan más de una vivienda o de dos viviendas, pues pueden seleccionar, incluso pueden deseleccionar la que no quieran que se beneficie. Así que en la próxima factura de esas viviendas se beneficiarán del saldo que tengan. ¡Suscríbete al canal!